Bien, sigamos. En la Liga Pokémon solo se persigue la fuerza en estado puro. La manera en la que esto se lleva a cabo es muy sencilla. Hay que ganar al alto mando y al campeón Pokémon. Puedes retar a cualquiera de los cuatro componentes del alto mando en el orden que prefieras. Y una vez que hayas derrotado a todos, podrás desafiar al campeón Pokémon. Sin embargo, hay un pero. Una vez que subas estas escaleras, no podrás salir de allí hasta que hayas derrotado a todos y cada uno de ellos. O hasta que seas tú quien pierda. ¿Aceptas el reto? No. No deberías descuidar los preparativos. ¡Jode con los putos FPS de los cojones! Atravesando la puerta que hay ahí, podrás acceder a... Que... Me retiro de esto. Atravesando la puerta que hay ahí, podrás hacer que tu equipo Pokémon se recupere y ultimar los detalles para enfrentarse al desafío. Gracias. Putos FPS, ¿pero en serio? ¿Vas en serio o me cago en tu vida? ¡Coño! ¡Dios! ¡Pin, pin, pipi, pin! ¡Mola, eh! Enfermera Joy, gracias. Vale. Sí. Mover Pokémon. ¿Dónde está? Este es. Bueno, esta. Va a ser la única hembra de mi equipo. Así que mis Pokémon estarán un poquito... Nerviosos. ¡Dios! Este es el deino que atrapé, que más útil me es, porque su naturaleza es mansa. Es decir, le baja el ataque y le sube el ataque especial. No, ¿le baja la velocidad? No, es mansa. ¿Qué cojones? ¿He cogido el correcto? ¿En serio? Ah, no, la naturaleza que yo quería era la modesta. Ah, vale, que me he confundido entre mansa y modesta. Vale, que sí. ¿La tenía yo uno con modesta? Creo recordar que sí. Uraña. Pícara, locada, rara, tímida. Joder, con las EVPs. Nah. Puedo en mansa, que le baje la velocidad. Es un puto asco, pero bueno. La verdad es que es un Pokémon muy rápido, así que en verdad no me preocupa tanto. Aquí tiene más ataque que ataque especial, pero en su última fase evolutiva siempre tendrá más ataque especial que ataque. Así que esto es un poco engañoso. Un poco bastante, es un engaño gordo. Y lo tengo que entrenar. De hecho voy a entrenar a todos. Así que voy a cortar aquí. Y luego cuando me toque seguir. O sea, cuando ya haya entrenado a todos. Y estén todos a, yo que sé, el nivel 60, 50 y tanto. Entraré en la liga. Así que está... Bueno, pues ya he entrenado algo a mis Pokémon. Aquí los tenemos. El Stryker lo he dejado al 59 porque me he cansado. Y la verdad es que le queda bastante poco para el 60. Y los demás, pues más o menos, los he dejado al 60. Con Lampen me he pasado. Porque quería que aprendiese su foco, pero no sé a qué nivel lo aprende. Creo que era el 64 o así entonces. Pensaba que lo aprendía en el 62. Y por eso he dicho, va, lo entro en el 62 y ya. Pero no, será más adelante. Es su último ataque que le queda por aprender. Y quiero que lo aprenda antes de evolucionarlo. Lo que pasa es que, bueno. Es lo que hay. Deino me ha intentado evolucionar también. Pero para que se viera, pues lo he cancelado. Pero lo he dejado al 60. Deino evoluciona al 50 y algo a Spuilis. Y luego al 64 vuelve a evolucionar. Así que si consigue sobrevivir a la liga, pues evolucionará bastantes veces. Dos, bueno, bastantes no. Dos. Es una putada lo de la velocidad. Porque suele ser un Pokémon que destaca por su velocidad. Pero es lo que hay. No voy a ponerme a atrapar a otro mejor. Ni nada por el estilo. Porque es absurdo. Tendrá que sobrevivir como sea. Y los demás, pues bueno. Os he dejado al 59. Una tontería. Podría haberlo subido al 60. Pero no me ha dado la gana. O sea, ha sido así de claro. Y esta inflosion, pues al 61. Y con esto es con lo que voy a ir a la liga. ¿Para bien o para mal? He comprado hiperpociones y cosas así por si acaso. Pero creo que voy bastante bien. Putos FPS. Sí, quiero entrar. A ver si una vez dentro... Ah, vale. Una vez dentro igual suben. ¿Qué pone aquí? En la liga Pokémon hay cuatro entrenadores de excepcional valor. Al suroeste, alguien que conoce la verdadera naturaleza de los Pokémon del tipo... Fantasma. ¿Por qué no sé leer? Al sureste... Vale, sureste es aquí. Una persona diestra en el uso de los Pokémon de tipo lucha. Al noroeste... Un entrenador con Pokémon de tipo siniestro. Al noreste, alguien que conoce por completo los secretos de los Pokémon de tipo psíquico. Solo el poseedor de un valor y un conocimiento sin igual será capaz de abrirse paso hasta el lugar donde se haya el entrenador más poderoso de todos. El campeón Pokémon. Vale, me ha dicho que sureste tipo lucha. Bueno, suroeste tipo fantasma, noroeste tipo siniestro y noroeste tipo psíquico. Voy a empezar con el tipo psíquico. Ahora me he equivocado y era el noroeste. No, era el noreste. Lo he hecho bien. ¿Qué hija de puta? Está durmiendo en el trabajo. ¿Será vagada, rubia? Vaya pelo. ¿Quién eres? ¿Quién se hace a despertarme de mi plácido sueño de manera tan inoportuna? ¡Oh! Parece que eres tan fuerte como amable. ¿Por qué? Si no he dicho nada. Es interesante, pero no puedo evitar bostezar pensando en la vacuidad de otro combate. Serás vaga. Discúlpame, por favor. No, es una falta de respeto. Katleya, la vaga. La psíquica vaga. Katleya. Rainy Cruz. Triturad. Hostia, ¿está el 48 solo? ¿Por qué ha evitado el ataque? Onda certera. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Joder con los FPS, macho. Esto ya llega a un punto en el que es estúpido. O sea, es que no lo entiendo. Venga, voy a chuparla. Con tu onda certera, pedazo de cabrón. ¿Qué era tipo dragón? ¿Onda certera es tipo dragón? No, es tipo lucha. No, sigo luchando. Yo no lo entiendo en mi ordenador. O sea, es que ya no lo entiendo directamente. Es que a veces se me olvida de que Day no es tipo siniestro, aparte de tipo dragón. Joder, pensaba que estaba a más nivel. Que estaban a 50 y tantos. Y por eso los he subido tanto. Joder, vale. Entonces. O sea, si no hubiera fallado... ¿Qué cojones? O sea, si no hubiera fallado el triturar... Day no, ahora mismo estaría con vida. Pero vale. Creo que Lampen ya puede con todo lo que le eche. Hechizo. Incluso en este momento no gritaré ni perderé la compostura. Luego creo que llora cuando pierde. Su Pokémon más fuerte está en 50, ¿en serio? Juro que pensaba que no, que estaban a mucho más nivel. Sin duda combates con elegancia y excelencia. Y también tu equipo Pokémon hace gala de gran no sé qué. Me alegra haber combatido contigo. Toma mi dinero. Que llevas en la punta del pelo un corazón, ¿en serio? Qué asco. Todavía hay algún miembro del tomando con el que no has tenido audiencia, ¿no? No te preocupes. Por mí. Y sigue adelante. No me va a preocupar por ti de ninguna manera. Yo tú misma. Cuando digo que no entiendo a los FPS de esto es que no lo entiendo. Pero voy a repetir las veces que hago falta. Que aquí no está, joder. Está aquí. Caramelo raro. Pues ya está. Vale. Así evoluciona al menos. Joder. Oye, ya está bien, coño. Ahora es bicéfalo. Eso es. Por lo menos que evolucione, joder. Que si no... Otra. Y otra. Pues ya me he cargado a la primera. Joder. Pensaba que estaban a mucho más nivel. Aquí están los tipos fantasmas, ¿no? Sí. ¿Qué cojones? Oye, pues subir así las escaleras es cómodo. Y no gasta electricidad. Está bastante bien. Ah, sí. La gafota estetuda, esta. Me mola tu Kelly. ¿Podría quedarme a vivir aquí? ¿A cuánto alquilas la habitación? La mirada de ese hombre ardía con el fuego fraguado en la batalla. Habiendo rechazado en su búsqueda la injusticia de todo aquello de lo que era ajeno. Esto que te acabo de leer es un fragmento de mi novela. La estoy escribiendo yo. Bueno, en verdad está escribiendo mi Pokémon, pero yo se lo dicto. Estoy esperando a alguien que vino a retarme antes que tú, pero no sé por qué me ha quedado algo melancólica. Perdón, menuda cabeza que tengo. Morada. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, ¿esto quién ha venido hasta aquí para retarme? Yo, Anís. Jesús. No, no, a Chis no, Anís, que me avance. Ah, vale. Miembro del Alto Magno y desperta a un Pokémon de tipo fantasma. Te haré frente. Vale. Cofraguirigus. Empiezas fuerte, ¿eh? Venga, Suilus, no me seas cabrón, ¿eh? Triturar. ¿Por qué lo ha evitado? Cuando digo que ya no lo entiendo porque falla, es que no lo entiendo. Coño, acierta algo por tu padre. Y se lo carga. Momia de Suilus. Eso no me afecta. Vale. ¿En serio, tío? Claro, vale, es que estoy quemado. Lo va a curar. Lo va a curar. Lo sabía que iba a curarlo. Me estás defraudando, tío. ¿Pero sabes una cosa? Que yo también tengo. Vale, hay que reconocer que Cofraguirus tiene unas defensas bastante bestias. No, bolsa no. No, bolsa no, ya no. Eh, triturar. Bien. Bien. Muy bien, Suilus. Colur. Tipo fantasma tierval. Seguro que se habla con un ataque de tipo lucha y he hecho el canelo ahora mismo, pero bueno. Triturar. Triturar. Uy. Hijo de puta. Eso duele. Tipo. Ven aquí, Suilus. Chambelur. Hola. Chambelur. Como molas. No te voy a tocar porque sé que puedes quemarme. Hostia, me ataca la defensa especial. Eso me va a doler. Y esto te va a doler a ti. Mira, me la juego y... Hija de puta. Tramposa. Pues menos mal que ha venido sobre el leveado, porque si no, si me iba a costar bastante. Venga, adiós, eh. Ah, pues no, quema. Tendrá absorber el fuego, como el mío. O la habilidad oculta, que no me acuerdo cuál era. Jellicense. Tipo agua... Fantasma. Mira, sale el puto cabezón ese y me bajan los FPS. ¿Por qué? Porque ocupa toda la pantalla y al juego le cuesta cargarlo. Es que es normal. ¿Ves? Esto yo lo comprendo perfectamente. ¿Te lo cargas? No. ¡Ja, ja! Paralizado. Bueno, a mí, como comprenderás, pues mucho, mucho no me va a hacer. Venga, eh. Así me hizo estreca, suba el 60, por fin. Venga. Eso es. ¡Wow! Ahora sí que me ha quedado completamente en blanco. Domino más que amplio vocabulario. Pero no me sale. Si me ha dado la la la... Me desbordan. Gracias, gracias. Ha sido un placer. Hija de... Pe, 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 perdón. Creo que debemos disculparlos con nuestros equipos Pokémon. Eso lo hemos hecho pasar bastante mal. Espero que puedan perdonarnos. No es nuestra culpa, pero es lo que tienen los combates Pokémon. Uno se deja llevar y mira lo que pasa. Pero todo cuando te enfrentas a alguien como yo, de alto mando. No, tampoco me has costado tanto, eh. No, 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 no seas tan chulo. Pues nada, me voy a quedar sin limonada. Da igual. Tengo más cosas. Vale, el siguiente por el que voy a ir va a ser el tipo lucha. Y después solamente me quedará el tipo siniestro. Ah, vale, lo que es por aquí. El tipo lucha creo que era este. Sí, tiene pinta. ¡Hala! ¡Qué chali! ¡Qué super chali, tío! Que chali es como chuli, pero con chai y con chuli. O sea, es con li. O sea, en vez de chai es chuli. No, chai, chai, chali. Es chali. Fíjame ese chupo de chai. Chali. Chali, chuli, puli. O chachi, piruleta. Pelotilla. ¡Oh, es un ring! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué eres? ¡Vaya, una visita! Me llamo Loto, como la flor. Entreno con mi maestro, Mirto. Para poder desentrañar la esencia del combate cuerpo a cuerpo. ¡Oh, Dios mío! ¡Eres gay! Entonces Mirto también es gay. Mirto le da todo. ¡Oh! Una verdad impactante. El mismo maestro que te ha reconocido como alguien digno de entrenar Pokémon. ¡Quiero comprobar hasta dónde llega esa fuerza que posees! Pero vestidos, ¿no? Bueno, como tú prefieras. ¿Te quieres desnudar? No, no, no. Yo prefiero hacerlo vestido. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pintas tienes! ¡Qué ascazo me acabas de dar! ¡Anda! ¡Mira quién está aquí! Vale. Roca afilada. ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! Lo tenías pensado, ¿eh? Impresionante esto es lo que... Vale. Joder, ¿qué hago yo ahora? Joder. Adiós, Skullipid. ¡Adiós, Skullipid! Seguro que si me pongo yo a hacer rocas afiladas, me fallan todas. Qué cabrón estás hecho Qué pedazo de cabrón estás hecho ¿Serás capullo? Shao Roca afilada Qué cabrón Y este es el mismo No me afecta porque le evito Venga, adiós Ah, pues no Sin fortunio Tramposo Eres un tramposo Yo también lo he hecho antes Así que también soy otro tramposo Pero porque ya he empezado primero Que no me afecta No aprendes Que Lampen está perfectamente diseñado para combatir contra estos Con Keldur Va, como sepan todos lo que afilada me voy a cagar Así que voy a seguir con Lampen No me la voy a jugar ¿Ves? Sale este y me bajan los FPS Porque normal Es que es enorme Mira qué cabezo Bueno, más que la cabeza es la nariz O sea, realmente es una cabeza pegada a una nariz Y por cada vez me afecta No lo he entendido No lo he entendido bien Hijo de puta ¡Pálmala! ¡Coño! ¡Ja, ja, ja! Adiós, eh Min Shao No, voy a seguir luchando con este Vale Me parece muy bien, amigo ¿Es más rápido? Vale Vale Me cago en tu vida Vamos, State Flosion Demuéstrale lo que vales Vale ¿Ahora qué, eh? Realmente no existe Único Pokémon Ni una sola combinación fuerte Así resulta complicado Seguir encaminando victorias Pero se reconoce Un espíritu que anhelan a superar Si ganan a su fortaleza Pero a mí eso no es algo Noble y lo hable Y por eso me inclino ante ti Que posees ese fuego Fuego lo dices Forti Flosion, ¿verdad? Sí Como lo esperaba Ahora tienes que desafiar al resto del alto mando Y así apuntar cada vez más alto Espérate que tú eres el que más me ha jodido Me quedan No Estoy por no dárselos O sea, voy a usar un revivir Que tengo 20 Uno pa' ti Joder con los FPS Yo no lo entiendo Es que no lo entiendo Alguna explicación Tiene que haber Pero yo no la veo Ah, tengo un super post Tengo dos super post En el esposo topo El siguiente es el tipo siniestro Así que voy a dejar a Scolipid De hecho voy a dejar Tanto a Scolipid Como a Philo Sí, señor No, por aquí Siempre me olvido de esto Pues solo me quedas tú Esto es poco eficiente, ¿eh? Hay que dar mucha vuelta para subir Pues vale Hijo de puta Me han cerrado Esto es peligroso, ¿eh? Eso que es un... Ah, es un sofá Vale, digo un piano Vale Vaya, vaya Pero... ¿Qué pasa hoy? La verdad es que no me esperaba Que vinieran tantos aspirantes Bueno, no pasa nada Después de todo soy Aza Del alto mando Cumpliendo con mis obligaciones Seré tu oponente Aza ¿Qué pintas me llevas? Es crafting Vale Tipo lucha Vale Joder, ya No me vas a dejar librar un combate A gusto De verdad Triturar Ha bajado el ataque No, la defensa Es fascinante, sí Nunca pensaste que usaría un Pokémon tipo... Un Pokémon tipo bicho Contra un Pokémon tipo siniestro Aunque sea también tipo lucha ¡Qué hijo de perra! Sí, sí Pero tú también te vas con él Venga, eh Adiós Joder Joder, ahora me haría falta Escolipid No, ¿por qué te has ido? Pulso Dragón ¡Qué hijo de perra! Me quiere hacer retroceder ¡Te jodes! ¿Guelpe aéreo sabe hacer eso? ¿En serio? Venga, eh Uy, qué poquito te ha faltado Te va a curar Ahí estamos Venga, eh Va, en serio No puede curar a dos veces Es que eso es injusto Eso es injusto Pero injusto de verdad ¿Por qué lo cura dos veces seguidas? Me cago en tus muertos Sí, sí Carágatelo ya, macho Venga Crocodile Sí Bueno, porque es tipo tierra Es tipo tierra siniestro Llegamos con Silu Pues vale, tío Tú misma Con tu mecanismo, tronco Hostia ¿Sabes hacer eso? Va Pues menos mal que los he traído entrenados Si no Venga, eh Venga a la mierda A ver, ¿cuál es tu último Pokémon? Bizarre Joder Con los FPS No, es que esto ya está En vez de una ser Están a 20 16 15 17 22 Ahora llegan a 40 Y luego bajan de golpe a 14 Me vas a hacer sorpresa que sí Ah, pues no Pues adiós Siempre hay alguien que gana y alguien que pierde Tal es la naturaleza del combate Un buen combatiente no se va a ganar gloria cuando gana Ni se derrumba cuando pierde Lo único que tiene en mente es la próxima batalla Sí, ya Como has perdido, te he de decir eso Increíble Has vencido a todos los miembros del alto mando Pero no todo se acaba ahí Todavía queda una persona a la que tienes que mostrar esa fuerza Que posees Al campeón Al más fuerte de la liga Pokémon Mirto Bueno Eso sí no ha sido vencido por ese chico llamado N No sé al cual vas a enfrentarte Pero en cualquier caso vuelve al atrio del que has venido Inspecciona la estatua Y avanza hasta la última sala Y aquí lo dejo porque los FPS no están por la labor Así que, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!